hola chicos y chicas sean bienvenidos a un nuevo vídeo como ustedes saben verdad andamos aquí en guatemala así que ahora ya se llevó la hora de el almuerzo así que hemos estado buscando opciones de comida pero nada nos llamaba la atención de opciones de comida así que vamos a ver algo tradicional vamos a probar de aquí verdad porque las tortillas guatemaltecas ya de por sí estamos cerca de guatemala pero las tortillas de guatemala son súper diferentes a las del salvador bien delgaditas porque aquella vez compramos cuando fuimos para traer los chicharrones y bien ricas las tortillas bien delgaditas bien me encanta me encantaron a mí en lo personal porque a mí me gusta bastante el taco pero si ahorita vamos para ese restaurante a ver qué comida típica probamos pues vamos a preguntar ahí cuando llegamos a una comida típica que nos recomienden pues la vamos a probar bueno chicos ahorita ya llegamos a el restaurante sabor chapín hola no estoy lleno miren es de su hermana este es en el árbol este es este es este es si 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 mira que caldos, pasas de pepeán, que será? pepeán pepeán, pappillada, manis con nachos miren qué bonito adornado, si? si, ya les enseñe de entrada así que ahorita lo que estoy viendo yo es que está algo bien buenas una mesa parado aquí tienen comida típica vaya si hay gente comida típica guatemalteca así estamos cansados hemos caminado bastante y si no hubiéramos ido caminando para el cerro vamos a probar algo típico desde la mesa porque está poco bien si vamos a esperar y vamos a probar la auténtica comida guatemalteca miren ahí está la bandera bueno chicos ya pasamos aquí joran ha puesto a cargar el teléfono de él ojalá que no lo vayan a robar no creo y ahorita vamos a ver qué vamos a almorzar pero yo no sé qué es lo típico porque aquí no hay nada vaya desayuno dice entradas no entradas no platos fuertes dice churrasco fajitas de pollo costilla en barbecue y pollo a la plancha abogado adobado de carne pollo en salsa de hongos barrillada dice almuerzo dice almuerzo ejecutivo y pepeán de red dice es de preguntarle al señor le preguntamos le vamos a preguntar que algo típico o si no podemos comer algo que usted quiera pechuga o algo más o algo más qué dice aquí está no este a pedir son los muchachos de negro ah vaya está bien gracias gracias vale entonces los muchachos de negro son los camareros dice pues a ellos le podemos preguntar sólo preguntémosle qué comida típica tienen aquí de guatemala sí pero vamos a preguntar a ver si nos dice algo y pero es que mira pues pepeán de pollo dice una rica salsa casera receta de la abuela abuelita compuesta de varios ingredientes tostados con carne a lección acompañado de vegetales cocidos y arrodis ¿se va a escuchar rico? pero es que se va a escuchar pepeán pepeán sí verdad bueno ya vamos a preguntar no aquí está el plato pues ajá oh my god es que está asada una pecha de aceite sí sí pero no hay sí ¿qué pasó? ah 100 dólares son ¿qué sale son 10 dólares? más ¿por qué? porque es 198 ¿qué sale? ah sí son asados quizás grandes ¿para cuántas personas? dice ahí desde afuera las parrilladas ocho onzas de carne era un plato fuerte oye mira plato super chapín dice una combinación de cuatro platillos típicos en porciones pequeñas dice oye para poder deleitarse y apreciar la gastronomía guatemalteca y lachas revolcados frijoles colorados con chicharrón y pepeán acompañado de arroz y tortilla dice está bueno ¿verdad? no hay carne ¿cómo así? no hay carne ya vamos a preguntar ¿qué trae? mira Suban Subanique dice platillo proveniente de San Martín Gilotepeque con tres clases de carne es un guiso semipicante pollo, res y cerdo acompañado de arroz y ensalada uy quizás es ese quizás me voy a pedir o bueno vamos a ver porque trae eso Jocón dice platillo referente a la gastronomía guatemalteca está compuesto de filete de pollo bañado en un rescado verde elaborado con mil tomates tomate verde cebolla con tallo cilantro y chile pimienta verde acompañado de arroz y ensalada yo voy a pedir el Jocón es un caldo de pavo mi amor yo voy a pedir Jocón usted va a pedir el Subanique ok vaya ya encontramos gente y de beber vamos a ver qué pedimos naranjada limonada dice esté frío horchata dice yo una horchata voy a pedir veinte vale veinte quexa qué tipo es eso eh yo voy a pedir Daniel vos tenés el salón no 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 una no mejor le voy a preguntar al chamaco alguna bebida aquí guatemalteca vaya vamos a pedir gente eso vamos a pedir eh la Eileen va a pedir esto dice mire bueno allí vea usted yo voy a pedir este mire ah ya lo pasé si usted mira ahora latillos típicos eran ba a donde era aquí eh yo voy a pedir este chanel pero no se mira ni muy bien gente pero y Joran se va a pedir este este y este estos dos vamos a pedir chicos ahorita ya nos trajeron horchata mire que yo le dije a la camarera va es una mesera mesera o camarera le dije una bebida típica de guatemalte me dijo la flor de jamaica me dijo y la y horchata espérese le dije yo esas bebidas son típicas del salvador 100% salvadoreña lo mismo del salvador no 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 me dijo bueno no quizás son de los dos lugares ajá pero aquí está pero aquí le echaron canela arriba vea que rico nunca le habían echado allá con otro no nunca ahorita lo vamos a probar está rica está bien buena y esta canela que le han echado aquí está bien buena se lo que en por uno porque yo se mira más bonito en por uno vamos a probar de este la mía yo le puedo decir si se parece a nada a nada ya un poquito se parecen no se parece pero no de que será esta de maní o de morro de morro por eso no se parece porque aquella es de maní con leche si es cierto pero está bien rica la canela le da un sabor bien bueno ya está bien rica ahorita ya lo vamos a esperar chicos por la espera nos trajeron esto miren les digo ahora que esto es un poco normal porque en algunos restaurantes hacen esto de de mientras esperan las personas pues le dan un poquito de sopita huele bien rico porque huele a cilantro es sopa de gallina ok no sé pero huele a este cilantro huele bien rico y está bien calentita aquí viene un hábitos de mi lado porque como hay ahí y sabe un fresco hola y tres carnes y el jocón es el mío como dijo bollón jocón jocón ok gracias miren gente aquí nos trajeron llave comida comida típica 100% guatemalteca es que yo pensé que esta era solo la carne digamos como azar no pero allí decía que era como un tipo como se dice guiso tortilla no tiene pues no sé si aquí no comen tortilla bueno mejor vamos a probarlo miren que rico se mira como se llama el tuyo vanicac o como un montreal pero no sé y miren el mío es pechuga uy no esto se mira se mira riquísimo gente de verdad ya lo vamos a probar ya lo vamos a probar con ensaladita miren que los asados se miran tan buenos también si ahí vimos pasar unos asados pero queríamos probar más comida típica no es de pollo no es de pollo no es de pollo la voy a probar no tiene sabor a que sabe el huevo no es de pollo no es de pollo no es de pollo y de túnco 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 y la carne también porque no está muy cocina mmm mmm ¿que rico? pruebe la de pollo y la de red ya esa la de red esta la de tunco ya pruebe ya pruebe hasta la de tunco también la de tunco está bien bueno de verdad y el arroz como lo preparan rico rico y le echan ese cilantro entonces es bien bueno a todos le echan cilantro este también trae cilantro este se llama jocón ya me acordé jocón vanik janik y las tortillas mírenlas a ver como son delgaditas miren miren que bonita las tortillas pero nosotros no podemos la tienen que hacer bien delgaditas no podemos así que ya la van a hacer las tortillas con un volado quizás con lo que sea de papel pruebe su comida usted ok el mío se llama jocón jocón bueno ahí decía que era típica de guatemala ok igual este que yo pedía era típico de aquí de guatemala el arroz es bien diferente al de salvador porque ya le echan consomé y aquí solo sale ajá aquí se siente como solo sale pero se siente rico está rico está super rico ese es pechuga verdad sí es pechuga filete de pollo decía vamos a probarlo gente qué está haciendo niño partiendo uy viene como en la salsita que decía que era la salsa la hacían de tomate de tomate verde de mil tomates algo así entonces vamos a probarlo ¿sabes cómo? como el chimichurri le voy a dar un pedazo para que lo proben miren ahorita en la boquita me voy a dar ese gran pedazo este bien ese sí pero el otro no es como el sabor a al chimichurri algo así está bien rica esta salsita verde gente miren porque viene como una salsita verde porque decía que el tomate era tomate verde va casi toma eso de verdad a probar te lo vas a ir más para allá solo con el sostenedor lo voy a tocar aquí ya me la ves está bien está bien bueno pero me gustó más aquel está bien rico pero tiene un picante sí pica rico pica rico tiene un picante pero está bien bueno mi amor el el cómo se llama el pero es que a mí me encanta el chimichurri el tunco el tunco está bien bueno pero soy yo o sí está de chimichurri sí pero también se le siente el tomate este es la de la de zumo no sí está bien bueno también es súper rico sí pero me gustó más ese te gustó más está bien bueno ahorita vamos a a comer así que provechito miren gente miren cómo queda el plato de la ensalada no me gustó la zanahoria el sabor pero si está rico echa para acá es que se siente como cortidita verdad cortidita pero que a mí yo la siento rica la verdad y me comía todo esto porque pica bastante pica bastante sí pica compartimos un poquito estaba rico todo de verdad el mío se llamaba jacón con un poquito de soco ya no lo sentí igual que el principio porque como ya ando con ese picor con ese sazón ajá pero está un buen todo está rico ¿cómo se llamaba el suyo? cuando venga la muchacha le vamos a preguntar ¿cómo se llamaba el suyo? porque se me olvidó la verdad a mí ah sí verdad vamos a poder contestarle sí ¿cuánto valía el suyo? no sé valía 87 aproximadamente como 11 dólares aproximadamente el tuyo 12 aproximadamente está bien solo que lo que se sacaron la horchata 2 millones ah sí la horchata vale como 270 aproximadamente de dólar era de morro pero es típica de morro ajá les estamos diciendo los precios gente para que ustedes un aproximado para que ustedes tengan una idea pues pero si todo está delicioso gente yo le doy un día de viaje a esta comida porque está rico la verdad así que yo hasta acá les voy a dejar este videito espero les haya gustado no olviden suscribirse activar la campanita de notificaciones y nos vemos en el próximo video chao chau 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 ¡Suscríbete!